Buen día, mi nombre es Paula de Yanira Orantes Calleja, soy de la UNICACH y el tema que se llevó a cabo en la UNICACH, el tema de investigación lleva como título, bioremediación de un suelo contaminado con aceite automotriz en sistema de biopilas. Esta investigación surgió debido a la problemática de los combustibles fósiles, del petróleo y sus derivados, que han provocado contaminación tanto en suelo, agua y aire. El objetivo de esta investigación es bioremediar un suelo contaminado con aceite automotriz, utilizando tres especies de bacterias de géneros Acinetobacter, Sphinobacterium, Estenotrofomona, utilizando un sistema de biopilas. La bioremediación es otra cosa más que el uso de organismos vivos para transformar, degradar o remover compuestos orgánicos tóxicos, de algún medio, y transformarlos o convertirlos en compuestos orgánicos menos tóxicos o hasta inocuos. Las biopilas son un tipo de bioremediación en el que se hace un composteo del suelo, monitoreando algunos parámetros como nutrientes, temperatura, humedad, pH, así como las bacterias que agregas, el propio suelo, y de esta manera hacer que los organismos dentro del sistema puedan ir metabolizando, es decir, alimentándose del contaminante y de esta forma convertirlos, como les mencionaba, en compuestos menos inocuos, perdón, menos tóxicos o hasta inocuos. La investigación se realizó de la siguiente forma, se tomó un suelo y se contaminó de manera artificial, simulando un derrame de hidrocarburos, y se le adicionaron estas tres bacterias que les menciono, cuyas, bueno, las cuales ya estaban aclimatadas a suelos contaminados, puesto que fueron aisladas de un lugar, bueno, fue de un taller mecánico, el taller mecánico ya estaba contaminado, entonces estas bacterias aclimatadas esperaban que pudieran degradar el contaminante dentro del sistema de biopilas, lo cual así fue, y al finalizar se obtuvieron porcentajes de remediación superiores al 90%. Bueno, esperamos que esta investigación sea de su agrado y les sirva mucho en sus proyectos o en la vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!